Bueno hola gente, estamos acá en un nuevo video en el servidor de Battle Network, van a tener el IP Premium como no Premium en la descripción. Y bueno gente, antes de que comience el video quería pedirles por favor que vengan al Kidmap acá y utilicen el comando redeem y me elijan a mi acá, que a ustedes les da un par de cosas y a mi me ayudan muchísimo para demostrar el aguante que tenemos en el servidor. Y bueno gente, vamos a pedir una metita de 125 likes y últimamente no estamos llegando a la metita, así que todo el que no deje su like gente van a tener 10 años de mala suerte, no lo digo yo, lo dice el servidor. Y si sos nuevo amigo también me ayudas muchísimo suscribiéndote para llegar a la metita de 15.000 subs que tengo que de verdad me hace muchísima ilusión. Y por último en la descripción van a tener mi Instagram privado donde muestro mi vida afuera del Minecraft que estamos muy cerca de llegar a los mil seguidores y también me hace muchísima ilusión eso, así que si me podrían ir a seguir ahí también me ayudaría muchísimo. Y bueno gente, sin más nada que decir, los dejo con la intro. Adiós. Bueno gente, estamos acá en el servidor de Battle como pueden ver a la derecha y me dijo el owner que literalmente me iba a dar gamemode por 15 segundos. Así que básicamente me dejé el inventario en blanco, pero en este cofre me preparé un par de cosas que quiero duplicar. No tengo de las mejores que ir lastimosamente porque las abrí todas. Ok, acabo de utilizar el recline, perfecto. Vamos a duplicar Hydro, vamos a duplicar Code Cache y Season, ahí está, perfecto. Y vamos a poner Abilities también. Así que ahora le voy a pedir que me dé el gamemode por 15 segundos y los traigo de vuelta. Así que bueno gente, ahí le dije, vamos a esperar un poquito que nos dé el gamemode por acá. Vamos a, ni siquiera vamos a ver ese cofre. Ok, ahí está, listo, medio creativo Tuki, vamos a empezar a duplicar esto por acá rápidamente amigos de estas Cache. Ok, estas son las que más me interesan. No, estoy trolleando. Vamos a duplicar algunos que otros, esas Abilities, Tuki, Tuki. Por acá todos estos, esperemos duplicar, quiero duplicar muchas cosas amigos, quiero granaditas. Creo que dupliqué las peores cosas, las granadas, no sé si estaba tan bueno. No dupliqué armaduras, pero amigo, me dejó una banda de tiempo. Ok, me lo sacó, ok. Bueno gente, creo yo que estamos bastante bien con las cosas que duplicamos. Duplicamos todas estas Season Cache, todas estas CUT y bueno, todos estos Pokédebar, literalmente Pokédebar, dupliqué un montonazo. No dupliqué Minibar amigos, creo que ese hubiese sido muy buena ability para duplicar gente. Pero miren, literalmente hacemos así y tenemos todo Prost 3 infinita, creo yo, que vamos a tener por lo menos hasta fin de mapa completo. Así que díganme si les gustaría un video abriendo todas estas Crate, amigos. Yo voy a dejar todo esto por acá. Las que voy a abrir acá van a ser las Abilities, ya que no tengo demasiadas. Voy a Tuki, vamos a abrir todas estas rápidamente. Me gustaría que me toque muchísimo Minibar amigos, porque no dupliqué cuando lo necesitaba. La verdad que trolleé un poquito ahí, pero bueno, en Tuki la abrimos en un segundito. En cualquier momento se me va a llenar el inventario, pero bueno, no pasa nada, creo que llegamos bien. Ok, se nos llenó el inventario, vamos a tocar por acá esto ahí un segundito y vamos a guardar todas estas Hachitas. Ahí está, dos colores de Hachitas, tenemos perfecto. Y bueno, este va a ser mi nuevo cofre de Abilities 15 Minibar. Lastimosamente creo que no me van a alcanzar esos para todo el mapa. Tengo un Invisible afuera de la base. Espero que no puedan meterse a mi base, amigos, porque si no voy a trolear demasiado, perdiendo todas las cosas. Y no es algo que me gustaría. Ok, gente, estos son todos los Abilities que me quedaron. Bueno, la verdad que bastante chetados. Tengo un Invia y pueden ver que hay una entidad por ahí, así que bueno, tenemos que tener un poquito de cuidado. Pero también tenemos bastantes Hydros que lastimosamente no los voy a poder abrir acá porque van a aparecer arriba. Pero déjenme saber si también quieren un videíto abriendo todos esos Hydros. Y bueno, viene ahí por el loaner que nos dio el Game Mode ahí 20 segunditos o 15, no sé cuántos fueron en total. Pero nos chetamos demasiado, así que bueno, ahora seguramente me vaya a equipar y los dejo con el siguiente clip. Ok, gente, acá tengo un chavalito campeándome, así que le voy a abrir rápidamente por acá. Me voy a poner algún que otro Ability en el inventario. Perfecto, se metió. Amigo, ok, se metió uno solo, se metió uno solo. Quiero creer que es uno solo. Perfecto, tiene un nombre bastante raro. Daytrake, amigo, no me puede pegar. WTF, hola. Ok, sí, me puede pegar. Le está trolleando el chaval. No, gente, se me había crashado todo el Minecraft, amigo. Me llegaba a morir. Era un fail total. Voy a agarrar por acá bloquecitos. Tenemos, ahí está, perfecto. Vamos a tapar las puertitas para que no pueda meterse absolutamente nadie. Vamos a agarrar y le vamos a pegar el Frankenstein por acá. Perfecto, le pegamos el Frankenstein. A lo mejor hubiese servido alguna que otra forzita 2. Se va a tener que pontear demasiado acá. Perfecto, ponteate, brother. Ok, está trolleando, amigo. Está trolleando este chavalito. No sé qué está haciendo de su vida. No sé por qué no me pega tampoco. ¿Qué? Amigo, WTF. Acá tengo para sacarle el casquito. Voy a ver si me tiro, lo combino con una granada. Tuggy, ahí está. Le saqué el casco en cualquier momento. Ahí. Ahí está, ahí está, listo. Se quedó sin casco, se quedó sin casco, hermano. Hermano, vas a hacer un dispenser de poción. Se tiró el Medic Kit. La verdad es que lo usó bastante bien. No les voy a mentir. En un segundito granada. Ok, ahora granadita. Ahí está, perfecto. Salió volando. Forzita 2, forzita 2. Le tiro perlita agresivo para no perder el segundito de forzita. Por favor, hermano. Es momento de que mueras. Es momento de que mueras. Acá, eh. Fuerza 2 y Minibar. Fuerza 2 y Minibar. Fuerza 2. Ahí está, 5 segunditos. Fuerza 2. Creo que no lo utilicé bien porque se comió justo la manzanita. Pero le saco los corazones de absorción. Tuki. Ahí está. En dos segunditos me agarro y me tiro un Minibar. Ahí está. Cero. Ahí. Ahí está, por favor. Rodolfo, aparecé. Ok, ahí está. Listo, listo, listo. Lo usamos. No está bueno el Jambos del Minibar. Pero bueno, ¿qué va a hacer? Voy a intentar de que no. Me va a sacar el casco. No lo puedo creer. No puedo sacarme el casco todavía en ningún momento. Me invitaron a una FAT en el medio del PvP. WTF. Ya no creo que deba tener muchas pociones el chaval. A ver, ahora me va a sacar el casco seguro. No, me está haciendo team, hermano. No te voy a hacer team. Bueno, no me gastó ninguna poción. Fue un poquito extraño este PvP. No les voy a mentir. Tenía protes 3. A ver. Ok, tenía algunos que otros abilities y battle, battle, battle. Perfecto. Protes 3. Así que por lo que se puede decir que el PvP estaba igualado, gente. Por lo que... Si estás viendo el video, hermanito. Shit, fucking shit. Ok, gente. Acá este chavalito me está diciendo que quiere un buen PvP. Así que le vamos a hacer ahí. Me regaló. Su amigo me está regalando abilities a mí. No sé por qué. Este chaval... No, ok. Me están haciendo 2 vs 1. No sé si está tan bueno eso. A ver, gente. Me la voy a jugar y voy a subir acá. A ver si suben. Estaría bastante bueno un ganka, amigo. Ok. Subió. Subió, 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 subió. Se tiró. Ok. Había preperleado, amigo. Por alguna razón. Ok, amigo. Subió un chavalito. Subió uno de los dos. No sé si habrá... Sí, parece que subió de verdad. Parece que subió de verdad. Subieron los dos. Perfecto. Perfecto. Era justo lo que yo quería. Me sacó el casquito. Me sacó el casquito. Me tiró el immunity. No hay problema. Ahí está. Vamos a ver si podemos llegarnos a ganar un 2 vs 1. Hace muchísimo que no lo intento, amigo. La verdad que ya pasó bastante tiempo de que yo intenté ganar un 2 vs 1. Le voy a hacer el focus a este. Acá me van a querer sacar el casco. No hay problema. No hay ningún tipo de problema, amigo. Sáquenme lo que quieran. No, a ver. Ok. Ahora sí estoy teniendo un problema con la vida que me están sacando sin casco. Tengo para tirarme el minibar. El chavalito este se le está laggeando un poquito. Yo me tiré el minibar. Me tiré el... A este le voy a hacer el focus. A este que se laggea un poquito. A este que se laggea... Perfecto. Me salió, me salió, me salió, me salió. Muy bien el focus, amigo. Me salió muy bien el focus, gente. Acá me tiró un Frankenstein. Ahí está. Perfecto. Ahí está, hermano. Cuidado con los truenos. Cuidado con los truenos. Se tiró. Ok. Me va a querer frisear, amigo. Ok. Bueno. Bueno. La verdad que no sé qué acaba de pasar en este momento. Pero yo no me voy a quejar, amigo. Ok. Estaban llenos de abilities. Miren todos los abilities que tengo. Tenían prote 3 los dos. Así que vamos a agarrar todas las prote. Encima sin querer tirar abilities mío. Pero bueno, amigo. No sé qué onda. Por acá, amigo. Literalmente me chete, gente. Pero bueno. Esas pociones me están lagando muchísimo. Así que shi shi se podría decir. Amigo, volví a ganar un 2 vs 1 después de demasiado tiempo. Dígame si les gustaría ver el clip más así. Y bueno, los dejo en el siguiente clip. Puto yo vine por el dinero. No quiero que tú me hables de la fama. Pa' mi mamá quiero una mansión. Dar una prenda a Dolce & Gabbana. Ellos saben que yo tengo esa ho. Pidiendo moni encima de mi cama.